Para mí, lo que me parece más lindo de todo es la diversidad del grupo. Viene un tipo que capaz que para poder venir tuvo que ahorrar para la Nasta un mes. Y viene otro que tiene una moto que la cambia a miles de dólares. Que vende el Nasta, tiene estación de servicio. Claro, te juntás y estás juntos, y estás dos días juntos. Y no hay medición de ver quién la tiene más larga. Que eso, hoy por hoy, se está perdiendo todo. En casi todo tipo de eventos, de reuniones sociales o de lo que sea, está muy... Me parece a mí, capaz que digo boludez. Todo se ve muy medido por lo que tenés. En los encuentros de motos antiguas, es una cosa que vamos todos a ver quién le puede dar un pedacito para el otro. Y te cuenta que está armando, que le falta de una. Compartir pequeñas cosas y bueno, y hace la mano. Pero eso... Es ahí. Y los encuentros de motos antiguas, bueno, tiene la esencia de lo que renegás, viste. Porque salimos, capaz que 80, 90, en una caravana, y cuando terminás, llegan 20. Y los demás nos va juntando en el camino, y ayudándole, y vos ayudándonos, viste. ¿Y la moto antigua por qué te gusta más? ¿Te remite a alguna otra época? Bueno, yo anduve siempre, siempre, pude manejar a las motos. Entonces me tocó vivirla, ¿me entendés? Vivirla de cuando viejo. Además, era mecánico, arreglaba motos, renegaba, las conocía. Empezás con una y querés arreglarla y usarla, y después ya, si la terminás, te querés armar otra. Terminar una moto, arreglar una moto vieja, y restaurarla, cuando la terminás no tiene precio. Porque vos ves que te habías arrancado de unos pedazos viejos, y le das vida a algo... Digo que ya es vicio, es una cosa que no podés parar. Cada una tiene una historia. Vos pensá que, capaz que tuviste 3, 4, 5 años buscando pedazos. En Olavarría, que yo creo que se está haciendo muchas movidas lindas. No sé si vienen con mucho impulso de la municipalidad, o la gente se ha concientizado, pero hay movidas de todo tipo. No hay un despertar, la gente está volviendo a lo solidario, a los valores humanos, a romper los vínculos, a la amistad, hay un montón de cosas... Me parece que hay mucho. No sé si eso está en otro lado. Yo lo percibo acá. Yo lo percibo acá. Yo lo percibo acá. Gracias por ver el video.